una fe loca si eso es lo que vamos a aprender una fe loca que nos va a llevar a hacer proezas una fe loca que nos va a sacar adelante en adversidad una fe loca que nos va a hacer enfrentar las crisis los errores y nos va a llevar a alcanzar los sueños de nuestro corazón si esos son tus planes para este 2021 este mensaje es para ti si este año tú quieres vencer la adversidad quieres enfrentar la crisis con éxito y quieres alcanzar metas sueños y proyectos que llevas por dentro necesitas una fe loca así que hoy vamos a aprender cómo lo vamos a lograr por favor todos libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5 antes de que yo te formara dijo Dios al profeta Jeremías en el vientre de tu madre ya te conocía antes de formarte dice Dios te conocía antes de que nacieras antes de que nacieras ya te había elegido destino propósito y asignación para que fueras un profeta para las naciones la escritura dice que Dios nos escogió y nos conoció antes de ponernos en el vientre de nuestra madre y antes de que nacieramos nos eligió para el cumplimiento de una asignación específica para cada uno de nosotros en el caso del profeta Jeremías era para convertirse en un profeta las naciones en el caso tuyo y el mío para convertirnos en algo que Dios destinó aquí hay algo importante y es que antes de nacer todos nosotros fuimos elegidos quiero que por favor digas esto conmigo yo fui elegido antes de nacer por eso el diablo quiere que exista leyes a favor del aborto porque sabe que cada ser humano fue elegido por Dios antes de nacer tenemos un destino y un propósito por el cual nacimos no fue casualidad pero lo que más me gusta este pasaje es que dice que tú y yo tuvimos una relación con Dios antes de nacer entonces yo creo que te imagines esto en el espíritu Dios que es espíritu hablando con el profeta Jeremías antes de ponerlo en el vientre de su madre así como Dios hablaba con Jesús en el cielo antes de ponerlo por el espíritu en el vientre de María así habló con el profeta Jeremías así habló con nosotros todos nosotros venimos de lo eterno a lo temporal de lo eterno a lo terrenal lo que pasa es que nuestra conciencia está en lo terrenal porque de ahí comenzó a formarse la parte humana la parte natural pero la parte espiritual no se formó aquí en la tierra la parte espiritual se formó en el cielo y Dios en mi caso tuvo una conversación conmigo que yo no me acuerdo donde me escogió para ponerme en el vientre de mi madre en un tiempo preciso en una hora precisa para un propósito preciso y cuando yo me conecto con Dios aquí en la tierra cuando Jesús entra a mi corazón yo me vuelvo a conectar con lo eterno me conecto al lugar de mi destino al lugar de mi asignación de donde yo vengo Dios nos mandó a la tierra de lo eterno para vivir en lo temporal para luego llevarnos a lo eterno venimos de lo eterno vivimos en lo temporal y regresaremos a lo eterno así que nuestra dependencia no está no temporal nuestra dependencia viene del lugar de donde venimos que es lo eterno por eso nuestra fe está en lo que Dios dice en su palabra en sus promesas así que todos nacimos con un destino que se cumple en lo temporal los 70, 80, 90 años de vida son temporales pero Dios nos mandó de lo eterno a lo temporal para cumplir durante esos años de vida un plan que Él tiene para nosotros en el caso del profeta de Jeremías era ser profeta de repente es tu familia es tu propósito tiene que ver con tus proyectos con tus dones, con tus habilidades, con tus negocios, con tu trabajo tiene que ver con una asignación del cielo que nos toca descubrirlo aquí en la tierra a través de lo temporal ahora cuando tenemos la fe a lo eterno es donde cambia lo temporal presta atención a esto si mi destino tiene que ver con lo eterno no me puedo dejar llevar por lo temporal porque mi destino no depende de lo temporal lo temporal cambia mi destino tiene que ver con lo eterno así que cuando yo conecto mi fe con Dios con lo eterno con sus promesas con sus palabras yo estoy en ese momento dependiendo de lo eterno a pesar de lo que esté pasando en lo temporal lo que pasa es que el mundo nos hace pensar que es temporal lo temporal lo que nos gobierna cuando realmente lo que nos debe gobernar a los hijos de Dios es lo eterno ¿cuántos creen que cuando muera van a ir al cielo? yo quiero ver sus manos cuando muera en el cielo ¿por qué crees eso? porque a ti te gobierna lo eterno pero no puede ser que lo eterno te gobierne solo para después de la muerte lo eterno te tiene que gobernar aún en esta vida porque de ahí viene nuestra identidad nosotros venimos de allí así que cada vez que tú usas tu fe recuerde fe es el poder de creer para lo eterno esa fe en lo eterno en las promesas de Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias temporales cada vez que vamos a la Biblia y vemos un hombre una mujer que se conectó su fe en lo eterno en ese momento cambió su temporada no pretendas cambiar temporadas sin vivir con una fe en lo eterno en lo que Dios es y en lo que Dios promete a eso sería una fe loca porque estás poniendo la mirada en algo que no se ve todo el mundo cree que la fe normal es lo que se ve lo temporal, los límites, las estadísticas, los números, las matemáticas pero la fe loca tiene que ver con ponerla en el lugar de donde viene nuestra vida lee conmigo 2 Corintios 5.13 pues si estamos locos a ver si estamos locos para quien vamos a estar locos es para Dios di conmigo yo estoy loco para Dios a vamos di loco fe yo estoy loco para Dios allá en casa también estamos locos para Dios y si no lo estamos dice Pablo y si no estoy loco es para ustedes la palabra loco significa el que causa asombro Pablo dice cuando yo le creo a Dios le causo asombro la gente me llama loco pero Dios me llama asombroso para Dios es asombroso vernos a nosotros poner la fe en lo eterno que no se ve aunque para la gente es una locura poner la fe en lo eterno que no se ve escucha esto que me habló Dios Iván mis hijos me causan asombro cuando se conectan con lo eterno es asombroso ver a un hijo de Dios creyéndole a Dios para el mundo es ridículo para el mundo es religión pero para el reino de los cielos verte a ti un hombre natural con defectos y errores poner su fe en Dios es algo asombroso no sé si me estoy explicando que asombroso creerle a Dios vamos a dar un aplauso al cielo que asombroso poner nuestra fe en lo eterno quiere decir que creerle a Dios es algo asombroso ojo esto creerle a Dios es algo extraordinario todos los que estamos en la tierra somos ordinarios pero los que ponemos nuestra fe en lo eterno nos convertimos en gente extraordinaria estamos dando el extra estamos poniendo algo más y es que ponemos nuestra fe en lo que está por encima de lo natural y de lo temporal que es Dios y recuerde que lo temporal y natural es inestable pero la fe en Dios en lo superior en lo que Él es siempre será asombroso así que la fe en Dios es un wow ¿por qué? porque confiamos en lo que no vemos yo cuando estaba preparando esta enseñanza yo vi a Dios literalmente su expresión decir wow allá está aquella orando intercediendo ve que su hijo está en drogas ve que su hijo ya no quiere nada con Dios ve que su hijo reniega y aún así wow me sigue creyendo aquí está aquel empresario viendo que su empresa quebró viendo que todo está difícil y aún así wow me sigue creyendo esto es asombroso las hombres y las mujeres escúcheme que tengan su fe en Dios sin importar lo temporal se convertirán en gente extraordinaria en gente asombrosa porque están confiando en lo eterno y no en lo temporal porque de ahí venimos di conmigo yo vengo de lo eterno no dependo de lo temporal ahora di esto lo eterno cambiará lo temporal dime cuál es tu temporada porque Dios tiene una promesa para cada temporada de tu vida pero esa promesa va a depender de lo asombroso que se hace en Dios así que para los que nos rodean somos religiosos para los que nos rodean no ven extraños pero para Dios siempre seremos asombrosos wow eso se llama una fe loca mira lo que le pasó al apóstol Pablo él está hablando de lo eterno a un gobernante a Félix y en Hechos 26, 24 dice que mientras que Pablo le predicaba a Félix en su defensa Festo dijo con voz fuerte hey Pablo estás loco te volviste loco de tanto estudiar porque Pablo estaba tomando las promesas eternas y se las estaba revelando al gobernador y entonces Pablo le respondió hey no estoy loco tú por oírme hablar de Dios por confiar en Dios por hablarte de Jesús por hablarte de lo eterno piensas que estoy loco pero no estoy loco excelentísimo Festo lo que estoy diciendo alguien lea conmigo es verdad y razonable cada vez que tú tomas la palabra de Dios y la traes a tu temporada tú estás hablando verdad y la verdad cambiará tu temporada la verdad sanará la enfermedad la verdad te llevará la bendición la verdad romperá las cadenas cuando tú tienes una fe en Dios es una locura para los hombres pero es una verdad asombrosa delante del reino de los hombres Dios anda buscando escúcheme hombres y mujeres que los va a honrar los va a levantar y los va a bendecir porque son asombrosos que a pesar de una mala temporada siguen poniendo su fe en Dios yo te declaro que este será el año de que te harás un hombre y una mujer asombroso para el reino de los cielos Dios hará proezas con todos los que le creemos en esta bendita tierra yo lo creo para este año lo creo para tu familia y aquí habrá un pastor predicándote fe para hacer cosas asombrosas pensaron que estaba loco pero Pablo estaba hablando verdad y era algo razonable así que la fe a las promesas de Dios conectan esto me encanta la verdad con la razón cada vez que tienes una fe loca que es aquella que es aquella que te conecta con Dios con lo eterno estás haciendo que la verdad de Dios sea algo razonable en esta tierra déjame explicar todo lo de la siguiente forma verdad porque Dios no miente porque Dios no se arrepiente porque Dios no cambia porque lo que el dijo es lo que el dijo hará lo que el dijo será y el que tiene la fe en Dios tiene la fe en la verdad y la verdad nos hará que libres la verdad te hará libre la enfermedad la verdad te hará libre el error la verdad te hará libre de la ignorancia así que esa fe loca que muchos te dicen loco porque era Dios te está haciendo libre mientras ellos seguirán atados tú seguirás siendo libre por tener una verdad por tener una fe en la verdad para ellos será extraño que levante las manos y adores a Dios que dobles tus rodillas como yo que yo decía mi mamá está loca orando por mí hablándole a la cama ella no le hablaba a la cama ella le estaba hablando la verdad y mientras que yo estaba atado al pecado ella era libre para interceder por mí y la verdad de ella trajo una razón sobre mi mente que la única solución de mi vida se llamaba Jesús así será para muchos de tu familia los que se han burlado los que te han criticado por diezmar por ofrendar te tendrán que ver prosperar los que te han criticado por orar te tendrán que ver salir adelante ¿por qué? porque Dios hará cosas asombrosas con los que tenemos una fe loca porque es una verdad y es razonable porque es lo único estable en la vida repito la verdad porque Dios no miente y la razón porque es lo único estable en la vida señoras y señores razone esto usted tiene que creer en el recurso financiero el recurso laboral tenemos que creer nosotros en las leyes nosotros tenemos que creer en las personas tenemos que creer en relaciones pero todo eso es inestable en cualquier momento un golpe económico cambia un país una relación puede cambiar una persona puede cambiar en cualquier momento una ley puede cambiar ahorita Argentina está llorando y me uno con el dolor de nuestros amigos argentinos porque se aprobó el aborto que un niño un día antes de nacer puede ser abortado si su mamá dice no quiero tenerlo y es legal y hoy el país sufre pero las leyes cambian todo eso es inestable pero Dios siempre será el mismo de ayer el de hoy y el de mañana cuando tu fe está en Dios tú tendrás una vida estable en esta tierra aunque cambie las leyes seguirás estable aunque cambie la economía serás estable te quiero dar una razón para tener tu fe loca en Dios aunque cambie la persona tú tendrás una vida estable porque Dios no cambia ni tiene variación Dios es el mismo el mismo Dios que leemos en la Biblia es el mismo Dios que adoramos cada domingo en esta casa si tu fe está ahí si el del 2021 venga lo que venga pase lo que pase tienes una fe loca prepárate para tener un año de estabilidad en todas las áreas porque lo eterno no cambia lo temporal cambia pero lo eterno va a cambiar la circunstancia temporal que tú estés atravesando en tu vida puede dar un aplauso al Señor porque tienes una fe con razón así que Dios no cambia Él es el mismo que tiene un plan y el plan de Dios para ti tu familia es salvar y bendecir tu casa salvar y bendecir tu hogar salvar y bendecir tu matrimonio salvar y bendecir tu salud es el plan de Dios Él te escogió desde antes del vientre tu madre para usarte en salvar y bendecir a otras personas una fe loca es aquella que se basa en Dios por eso número uno anota estas tres cosas una fe loca no se rinde ante la adversidad cuantos van a rendirse ante la adversidad este año a ver quiero ver hermanos cuantos ya me rindo me quiero morir ya no aguanto eso es una fe loca que a pesar de que tengas todo en contra no te vas a rendir porque la tienes en lo eterno no en lo temporal dos una fe loca no muere ante los fracasos porque porque Jesucristo venció la muerte resucitando y donde hay muerte y poder de resurrección y tu fe en Dios puede resucitar lo que tú creas que ya murió así que una fe loca no se rinde ante los fracasos no muere y número tres una fe loca en medio de las crisis se hace más fuerte porque no está en lo temporal está en lo eterno que no cambia que es el mismo que cumple lo que promete en el libro de romanos y ahora la pastora lo mencionó capítulo 4 versículo 18 al 22 a ver quiero ver manos aquí en casa también quienes quieren tener una fe loca para este 2021 déjame ver ah esperes y verá lo que Dios hará contigo será un año asombroso porque venimos de lo eterno no de lo temporal lo temporal cambia lo eterno permanece y si tu fe está en lo eterno vas a permanecer lee conmigo esto y por favor quiero que leas estos versículos pero quiero que en lugar de pensar en Abraham a la hora de leer quiero que pienses en ti en lugar de pensar en la circunstancia de Abraham quiero que pienses en la tuya romanos capítulo 4 verso 18 Dios le dijo a Abraham como te está hablando hoy a ti tendrás muchos descendientes promesa eso es una promesa una palabra Dios te dice te voy a salvar serás salvo tú y tu casa te voy a prosperar te voy a sanar lo que Dios promete ahora eso fue lo que Dios dijo pero dice Dios Abraham yo ya hablé antes de que nacieras yo te escogí para que fueras el padre de la nación de Israel te lo dije en tu espíritu pero lo que se te viene a revelar en tu temporada te lo dijo el eterno ahora te lo reveló en tu temporada que hizo Abraham con lo que escuchó porque al final no es no es lo que Dios diga es lo que tú hagas con lo que Dios diga no es la prédica del pastor Iván es lo que tú hagas con la prédica del pastor Iván no es el versículo no es el versículo es lo que tú hagas con el versículo que hizo Abraham leamos y contra que dice ahí toda esperanza la esperanza estaba en contra no a favor él creyó a Dios por eso fue padre de muchas que a ver ayúdeme fue padre porque Dios lo dijo o fue padre porque creyó a lo que Dios dijo a pesar de que tenía en contra cualquier esperanza entonces Dios ocupa que creas para que él haga lo que dice si o no si o no entonces Dios dijo pero si tú dejas de creer que hace Dios puede hacer algo ay Abraham te va a ser padre multitudes y si habrán dicho y no creyó Abraham porque tenía toda la esperanza en contra Dios hubiera podido hacer algo ayúdeme Dios puede hacer algo no pero dice y porque Abraham creyó Dios hizo lo que le había prometido que fue la clave de esto uno Dios habló dos Abraham creyó a pesar de que tenía toda la esperanza en contra aquí Dios me revela algo la esperanza sin fe es pura ilusión algún día algún día algún día oh si Dios dijo amén y recibo la palabra pero tres días después la je ir cuando tú recibes una palabra del cielo la tienes que abrazar y no soltarla sabes hasta cuando hasta que se cumpla porque Dios no te habló para emocionarte Dios te habló para cumplir lo que él promete porque él no miente pero tú tienes que abrazarla y no soltarla así que la esperanza se espera lo que creemos tenemos que esperarlo haciendo algo para que suceda me encanta esto Abraham se conectó con lo eterno para poder vencer lo temporal lo temporal era no puedes tener hijos tú mujer estéril tú eres viejo eso es temporal pero Abraham dijo yo no voy a poner lo que está en mi contra ojo iglesia lo que está en mi contra lo temporal pero lo que yo creo es lo eterno porque de lo eterno que está Dios me dio la palabra y para que Dios me dio la palabra de lo eterno para yo cambiarlo para yo cambiarlo que para yo cambiarlo ten entonces cuando Dios te está en una palabra que viene de lo eterno es para que tú cambies tu tempo nada pero tu fe no tiene que estar en tu temporada tu fe tiene que estar en lo eterno eterno porque de ahí venimos y hacia ahí vamos así que Dios interrumpe lo temporal a través de una palabra ahí donde tú tienes que usar la fe loca y conectarte con lo que Dios está diciendo a pesar de la circunstancia temporal así que esperanza con fe nos hace vivir la expectativa de todo lo que vendrá y Abraham a partir de aquel día cada vez que tenía relaciones sexuales con Sara había una expectativa diferente aunque tenía todo en contra su acción de antes era la misma su actitud era diferente cuando tú recibes una palabra de Dios tal vez no cambian tus acciones siguen siendo las mismas sales a trabajar te levantas vives comes pero tu actitud ante la vida cambia porque ahora estás a la expectativa que en cualquier momento lo eterno cambiará lo temporal porque tú estás creyendo a esa palabra ahora miren esto identifíquese por favor 19 Abraham tenía alrededor de 100 años temporada no estaban a tener hijos temporada y su esposa Sara era estéril temporada Abraham sabía todo esto claro es temporada ayúdenme a leer pero su no sé sabe que imagino yo Dios diciendo en el cielo Abraham wow así va a ser Dios contigo que tienes todo en contra y tú dices pero yo le sigo creyendo a Dios y Dios dirá wow fue loca tienes el banco en contra la familia en contra la crisis en contra pero tú dices Dios dijo Dios hará Dios me sacará y el cielo te dirá asombroso asombroso visión de impacto es una iglesia de gente asombrosa wow mantuvo firme verso 20 su fe en la promesa de Dios ayúdenme a leer sin dudar sin dudar sin dudar cuando vas a dudar de Dios en este 2021 cuando vas a dudar de Dios ay en casa cuanto van a dudar de Dios en este 2021 porque el único estable y razonable que hay entonces el doctor usted está loco como una colaboradora de la iglesia que cada vez que va al médico el médico dice usted está loca la enfermedad usted la tiene pero usted está como si no tuviera y sabe que le dijo ella al médico esta enfermedad no sé por qué vino pero una cosa si se Dios lo está usando para cambiar el corazón de incredulidad que usted tiene porque Dios a través de esta enfermedad le va a mostrar a usted doctor que él existe y el doctor dice porque en todo lo que Dios permita hay un plan y un propósito que no entendemos pero que si existe que viene de lo eterno mantuvo su fe firme en la promesa sin dudar jamás cada día su fe ayúdeme a leer se hacía más que fuerte y así le daba honra a quien quiere decir que cuando tu fe está más fuerte en lo eterno a quien le está dando honra a lo eterno levanta su mano y diga conmigo cada día de este 2021 mi fe será más fuerte como será tu fe porque no está en lo temporal está en lo eterno fe loca Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa Abraham pero tu viejita es estéril que importa Dios dijo pero Abraham ya se le fue la menstruación que importa Dios dijo Abraham pero casi tiene 100 ey cállate eso es temporal yo estoy mirando lo eterno porque si Dios lo prometió y para los que dudan de que si Dios no cumple lo que promete métase en el mapa busque una nación más pequeña que se llama Israel que es una la más poderosa de la tierra y cada vez que digas Israel está diciendo eterno por eso dice la Biblia que los que bendigan Israel serán prosperados porque se están conectando con una promesa que vino de lo eterno los que te bendigan a ti se están conectando con una promesa que viene de lo eterno ya iglesia perdonen pero dejen de estar ay es que no tengo ay es que esto ay es que el otro ya de donde vendrá mi socorro de donde del banco eso es temporal del doctor eso es temporal ay que me pegue la lotería el domingo eso es temporal de donde viene tu socorro del padre creador de todas las cosas que te escogió a ti desde antes de que tú nacieras antes de que te viera el médico Dios te conoció y te mandó con destino a esta bendita tierra 22 por eso Dios tomó en cuenta la fe de Abraham el guau lo asombroso y lo aprobó yo creo iglesia con todo mi corazón que fuimos aprobados en este 2020 que estamos siendo aprobados en este 2021 porque lo que nos aprueba es que a pesar de que tengamos todo en contra nuestra fe es loca porque está confiando en lo eterno para los mundos religiosos para el mundo extraño oh si yo fuera vecino de Abraham ese viejo anda tomado porque Abraham se llamó padre de multitudineo él se llamaba Abraham que significa sin descendencia y después de que Dios le dio la palabra se cambió el nombre y se puso Abraham que significa padre de multitudes la diferencia entre Abraham y Abraham es el H que es el nombre impronunciable de Dios para los judíos el H de Dios y porque él se metió esa H porque en medio de su temporada metió a Dios para cambiar su temporada quieres cambiar tu temporada mete a Dios en medio de todo lo que estés pasando y mete y como lo meto diciendo amén gloria a Dios no teniendo una fe loca que diga Dios habló Dios prometió Dios dijo no sé cómo él hará deja que Dios te sorprenda en el cómo lo va a hacer mete a Dios en tu matrimonio mete a Dios en tu familia mete a Dios en tus proyectos termino con esto dígale que está a su lado prepárese una fe loca nos llevará en este 2021 a ser proezas que muchos llamarán locuras pero estás loco sí porque confío en Dios estaba Jesús en la cruz y a su derecha había un malhechor un ladrón y a su izquierda otro ladrón y uno le dijo si eres tú el hijo de Dios bájate sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros el otro cuando lo oye hablar le reprende le dice cállate cómo te atreves hablar de este hombre siendo el justo tú y yo merecemos estar aquí pero este hombre no ha hecho ningún mal y volviéndose le dijo yo te pido que cuando estés en tu reino te acuerdes de mí Jesús volviéndolo a ver no reprendió al incrédulo él volvió con asombro a ver al creyente y le dijo de cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi padre los dos tuvieron la misma oportunidad de salvarse pero uno tuvo una fe razonable y otro tuvo una fe loca cuando yo leo cuando yo leo esta palabra Dios me dice Iván habrá momentos donde te sientas en una cruz que ya no hay nada que hacer pero acuérdate que lo eterno permanece por lo de encima de lo temporal y aquel hombre merecía estar ahí merecía estar en ese momento pero su fe a lo eterno cambió lo temporal hoy todos los que están aquí los que miran la transmisión pueden convertirse en el que estaba a un lado con incredulidad por su circunstancia demandando con orgullo o el que estaba al otro lado con fe en lo eterno creyendo con humildad señoras y señores el acto más humilde del ser humano es confiar en un Dios que está por encima de él y el acto más prepotente del ser humano es poner su fe en cualquier cosa menos en un Dios que está por encima cómo quieres vivir este 2021 eso lo decides tú no Dios y por eso una fe loca nos puede llevar a lo eterno y cambiar radicalmente lo temporal una fe loca anoten esto y con esto acabo jamás jamás deja de confiar en Dios sin importar las circunstancias tomo una frase de mi querido pastor Salvador Luna que me mandó y se las comparto a ustedes la mayoría de personas en este 2020 está esperando la normalidad pero nosotros los hijos de Dios seremos los anormales de la fe que mientras que otros esperan que las circunstancias cambien nosotros ya creemos que Dios cambiará nuestras circunstancias yo no sé a quien le predique hoy pero te termino con esta última frase no es mía cuando la oruga dijo que iba a volar solo la mariposa le creyó tu bruga vas a volar gusano ripilento vas a volar are you crazy si y la mariposa yo si creo que el va a volar porque porque yo un día fui ese gusano que nadie creyó en mi pero por dentro tenía alas que los procesos me los iban a sacar hoy le estoy predicando a mariposas a pesar de que te sientas gusano volarás este 2021 como nunca en tu vida yo le hablo una iglesia de fe de fe de fe vamos a volar visión de impacto y hacer historia como nunca antes la habíamos hecho no importa como el mundo nos vea Dios nos ve como mariposas este 2021 ¡Ey!